Mariposa ¿Qué pasa? Donde el pibón Mami, dáame a mi pibón Hijo ¿Cómo estás? まあ paw Right No,성이 Okay ok mamita acá mamita acá mamita ¿cuál? ¿puede ser? quita el dedo de ahí ok, ¿puedo tocarlo? mañana voy a grabar me voy a tomar me voy a poner video ok ¿qué pasó? ok 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 ok